Yo soy de Buenos Aires, soy doctor en filosofía, hice una tesis sobre intersubjetividad de Sartre, que justo Maxi estuvo como jurado. Estoy trabajando con un grupo que se dedica al estudio de la obra de Sartre, que se llama Círculo Sartre, con el cual hicimos varias actividades a lo largo de varios años. Actualmente estamos inaugurando un taller de lectura de la correspondencia entre Sartre y Beauvoir publicada, que va a empezar en septiembre y va a tener una frecuencia de dos veces por mes, cada 15 días. Conozco a algunas personas de acá, me suena el nombre, con Thais estuvimos colaborando a nivel internacional este año haciendo un encuentro latinoamericano de estudios sartreanos. Y bueno, en el caso de la crítica a la razón dialéctica, siempre la estudié así, caóticamente, agarrando partes, sin una lectura completa. Es una obra inmensa, como dijo Maxi, y muy difícil de abordar de manera solitaria. Y cuando me comentó que iba a empezar este ciclo, dije, fantástico, qué lindo poder, y veo tanta gente de tantos países, que nada, que estoy muy entusiasmado. Y lamentablemente siempre me voy a tener que ir a mitad de la reunión, perdón Maxi, ya te avisé, porque tengo otra responsabilidad. Pero bueno, hasta donde pueda me voy a quedar. No, una cosa para aclarar es que no hace falta, no es un curso curricular, ni nada por el estilo, que el que no pueda venir una vez, dos veces, y puede venir otra vez, que siga viniendo. Eso me parece que es fundamental aclararlo. Además, lo importante es la participación y el enriquecimiento de una obra tan compleja, como dijo Alan, tan difícil, y que tiene que ser de manera, me parece, según una de las formas de abordarla, es de manera dialógica, e incluso para hacer una experiencia. Lo dice el propio Sartre, ¿no? La dialéctica es una experiencia dialéctica, una experiencia que involucra mi interioridad y mi relación con el otro. Bien, si alguien más quiere presentarse. Jacqueline. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo estoy conectándome desde México. Yo en este momento me encuentro terminando ya los estudios de doctorado. Precisamente los he dedicado desde la licenciatura, la maestría, ahora en el doctorado, a la obra de Sartre. La verdad es que me entusiasma y me emociona mucho estar aquí, porque, bueno, muchos de los textos publicados por el círculo Sartre y por el mismo Maximiliano me han acompañado a lo largo de mi trayectoria en este estudio. En su momento he tenido la oportunidad de viajar con Juan Manuel Aragüez en España, que también ha dedicado buena parte de su obra al estudio de Sartre. Y justo tenía como una deuda yo pendiente con la crítica de la razón dialéctica, porque en su momento, cuando pude viajar, conocí a José Luis Rodríguez y teníamos la intención de tener un seminario por ahí también sobre la crítica de la razón dialéctica. Pero bueno, pues José Luis apenas hace como un mes o dos, pues acaba de fallecer. Y bueno, siento que es como una deuda ahí muy pendiente. Y bueno, pues eso sería todo lo que tendría que decir. Muchas gracias por el espacio y saludos a todas y a todos. Muchas gracias a vos. Igual, deudas pendientes con la crítica de la razón. Es la obra con la que empecé a leer a Sartre, más que con el ser y la nada. Mi principal trabajo siempre fue hacia la crítica de la razón dialéctica y siempre la deuda pendiente está. Así que, 15 años que la leo y la deuda pendiente está. Bien, te saludo acá a Denis González, que es estudiante de la licenciatura de filosofía de la USAM y está, como estudiante, formando parte, comenzando a formar parte del proyecto de investigación que mencioné anteriormente, dirigido por mí, co-dirigido por Learcila Rallón, acerca de la violencia en la historia. ¿Alguien más quiere presentarse? Bueno, si quieren podemos... A ver, la idea de este grupo, como dijimos, es... Bueno, ya lo dice el título, ¿no? Una introducción a la crítica de la razón dialéctica. El hizo que dice, somos tívidos, sí. Ah, Tiago, se desmultió, ¿querés presentarte? La idea sería no exponer, que yo exponga, qué dice la crítica de la razón dialéctica, sino leerla en conjunto. Leerla de manera, más que en conjunto, ya empleando una terminología sartreana, podríamos decir, leerla de manera grupal, ¿no? Cuestión, un concepto fundamental en la crítica de la razón dialéctica. Claro, obviamente, leer la crítica de la razón dialéctica de manera grupal sería infinito. Hay que comenzar por algún lado. La idea es comenzar por la introducción. Intentar leer en este ciclo la introducción a la crítica de la razón dialéctica. No confundir la introducción con el prólogo o prefacio que tiene por título Cuestiones de método. Ahora voy a hacer alguna presentación de la obra. Una obra que puede asustar, porque nosotros, algunos hay que quizás esto ya lo saben, pero bueno, lo que hay vamos a empezar desde cero. Primero, una aclaración en torno a las ediciones. La crítica de la razón dialéctica consta de dos tomos. En la edición en castellano, se van a encontrar con esto. Editorial dosada. Y ustedes pueden pensar, son dos libros, que se trata del tomo uno y del tomo dos. No, este es el tomo uno, que en la versión francesa es este. Sartre publica la crítica de la razón dialéctica en 1960. El primer tomo, y cuando incluso él en el texto habla del primer tomo, se refiere a esto. No a lo que es el segundo tomo, que es este. El segundo tomo, de Galimar, es una obra póstuma, no lo publicó en vida Sartre, sino que es publicado en 1985 por Galimar. Este segundo tomo, no está traducido al español, así que, lo que van a ver, en castellano, aunque esté dividido en dos libros, es el primer tomo. Sartre, en este primer tomo, va a anunciar cosas que va a trabajar, cuestiones que va a trabajar, en el segundo tomo, pero no es el segundo volumen de la edición de los hadas, precisamente. ¿Se entiende esto? O sea, lo que hay en castellano es el primer tomo, que se corresponde al libro que acabo de mostrar. El segundo tomo es un tomo más pequeño, inacabado, y publicado de manera póstuma. Bueno, Tais nos dice que, bueno, tampoco está en portugués. No sé si se concebirá, si está en inglés. No sé, creo que no. Creo que no. Bueno, yo tengo aquí en inglés, volumen 1 y 2, pero no los abrí todavía. Los voy a abrir a ver, a ver si es, o sea, si sería el libro que tenemos nosotros, o si ya sale la... Y fíjense, hay una cuestión que tiene que ver con la extensión. El primer tomo en la versión francesa son 960 páginas, algo por el estilo. O sea, si ven que el primer tomo tiene 500 páginas, es que es la... El primer tomo... Si hay un volumen de 500 páginas, es que es el primer tomo recortado, ¿no? Mirá, está el... Perdón, decí vos, Tais. El volumen 2 en inglés tiene 478 páginas. ¿Y el 1? El 1 voy a abrirlo ahorita. Es que mi computadora, cuando abro muchas cosas, como que se vuelve más loco que yo, pero a ver. No, sí, sí, el volumen 2 está publicado. La inteligibilidad, la inteligibilidad de la historia en inglés está, así que en inglés están los dos volúmenes traducidos. Sí, 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 sí. Y se consigue en PDF en esos sucuchos oscuros de la red. Ah, yo los tengo, yo les puedo dar. Yo también, yo también. Ahí, por debajo del pan, por favor, porque saben que la piratería salva, pero escríeme. una cuestión, quienes no tengan acceso a la obra en la versión castellana, yo voy a pasar acá mi mail, así nos estamos comunicados. Está en PDF, si ponen en Google, se encuentra. la crítica de la razón dialéctica es una obra que Sartre escribe, publica, mejor dicho, en 1960. como dije antes, con respecto a la estructura de la obra, cuando hablamos de introducción, estamos hablando de algo que en la edición de Durosata aparece recién en la página 161. Lo previo a la introducción es el prólogo o prefacio que tiene por título Cuestiones de Método, que es un artículo que escribe Sartre para una filosofía, una revista de filosofía polaca en 1957. La crítica de la razón dialéctica Sartre lo escribe en un periodo de dos años, cuando uno queda a veces escribiendo una tesis de 200, 300 páginas durante cinco años, Sartre escribió esta monstruosidad en dos años, en donde, bueno, él pasaba, esto lo cuenta en la biografía, estos dos años Sartre mantuvo un ritmo de vida que él mismo dijo que estaba dispuesto a sacrificar, diez años de su vida con tal de escribir esta obra que es inacabada, quedó inacabada. ¿Por qué esto? Porque él ve que es una necesidad, no solamente filosófica, hacer una crítica de la razón dialéctica, sino también histórica y política. Ya vamos a ir viendo, mi idea sería hoy hacer una pequeña introducción, una breve introducción de algunas de las cuestiones que van a aparecer en Cuestiones de Métodos, porque lo que no quería hacer yo era comenzar a leer Cuestiones de Métodos, porque cuando comenzamos siempre a leer Cuestiones de Métodos, no llegamos nunca a la crítica de la razón dialéctica. ¿No? Bueno, Sartre escribe este texto en dos años, claro que le valió toda una serie de cuestiones, ¿no? De pasar noche sin dormir y tomar pastillas para no dormir, y después tener que tomar pastillas para dormir, porque ya había un momento que era necesario. Bien, ¿cómo situamos la crítica de la razón dialéctica dentro de la obra de Sartre? Bien, ante todo, Sartre nace en 1905, muere en 1980, es uno de los autores, escritores más prolíficos del siglo XX, podemos decir, que es alguien que escribió de todo, ¿no? De todo, y estamos hablando de distintos formatos. Obras de filosofía sistemáticas, como la más reconocida es el Ser y la Nada, la crítica de la razón dialéctica, ensayos filosóficos, también novelas, ¿no? La náusea, los caminos de la trilogía, los caminos de la libertad, que iba a ser una tetralogía, ¿no? Todavía hay fragmentos, está la obra incompleta, ¿no? El cuarto tomo. Obras de teatro, ¿no? Tenemos las manos sucias, el diablo y el buen dios, la puta respetuosa, muchas. Tenemos también, tiene ensayos de crítica literaria. Después también tenemos sus muy conocidos ensayos de toma de posiciones, ensayos políticos o escritos de compromiso político, ¿no? La mayoría de estos textos de ensayos van a ser, él los publica, muchos de ellos los publican en la revista que funda en 1945, que son los tiempos modernos. Y que después aparecen publicadas en una serie de textos que tienen por fin, situaciones, que de los cuales hay bastantes en cartellano. Bien. Fijate más que si lo podés silenciar a Tiago, que tiene mucho ruido ambiente. Esto se mezcla con lo tuyo. O si se puede autos... Ahí está, ahí se muteó. Bien. ¿Cómo pensaríamos, cómo ubicaríamos dentro del pensamiento filosófico, dentro del despliegue del pensamiento filosófico de Sartre, la crítica de la razón dialéctica, que como señaló hace un rato Thais, es la segunda... No me gusta ponerla en segundo lugar, pero sí cronológicamente podemos decir que es la segunda gran obra filosófica de Sartre, después del ser y la nada. El ser y la nada lo publica en 1943, la crítica en 1960, estamos hablando de 17 años de diferencia. Bien. Podemos decir, hay un primer proyecto dentro de la filosofía sartreana, que es el de... Estamos hablando de los escritos de la década del 30, que es el de intentar establecer una psicología fenomenológica. Tenemos la trascendencia del ego, bosquejo de una teoría de las emociones, la imaginación, lo imaginario. Ese proyecto que queda inconcluso, en el bosquejo de una teoría de las emociones, y va a ser una obra muy grande, por ejemplo, pero queda inconcluso, va a dar paso luego al gran proyecto de hacer una ontología fenomenológica, que se da con la publicación de, ni más ni menos, que el ser y la nada. En el ser y la nada, y ahí vamos a hablar de lo inconcluso de sartre, porque el ser y la nada culmina con el anuncio de una moral, fenomenológica, existencial, podríamos decir, a partir de ahí, Alan es especialista en este tema, son los... Cayer por una moral, ¿no? Que es una obra póstuma, no solo inconclusa, sino que sartre no publica en liga, una obra también voluminosa, son alrededor de 600 páginas. Bien, en 1960 se publica la crítica de la razón dialéctica, algunos van a hablar del giro marxista en sartre, muchos, algunos autores, comentaristas, van a señalar un guiato, una ruptura entre el sartre del ser y la nada, y el sartre de la crítica de la razón dialéctica. Una... se hace también, ¿no? A ver si los principales interlocutores que va a tener sartre en el ser y la nada son Husserl y Heidegger, quizás, es la visión más ortodoxa, canónica, serían los principales interlocutores que tiene sartre. En el ser y la nada son Husserl y Heidegger, en la crítica de la razón dialéctica son Hegel y Marx. Yo no estoy muy de acuerdo con esa posición, me parece que hay continuidades, si bien hay cambios de perspectiva, profundización, quizás, en otros aspectos, la presencia de Hegel, a ver, por un lado, la presencia de Hegel está en el ser y la nada por todos lados, ¿no? Incluso hay una... ¿no? El ser y la nada, el título mismo, el ser y la nada, por lo general, se lo asocia a ser y tiempo. Sin embargo, también podríamos pensar que ese título puede estar haciendo referencia a los dos primeros momentos de la ciencia y la lógica de Hegel. Es una referencia que hace Pierre Verstraten en un artículo, por ejemplo, que trata sobre el tema de lo negativo en Kant, Hegel y Sartre. Después, claro que podríamos ver, si uno lee nada más cuestiones de método, en donde aparece en eso, vamos a meternos ahora en el tema un poco, se puede pensar, claro, tuvo una conversión absoluta Sartre, donde aparece, donde Sartre dice el marxismo es la filosofía insuperable de nuestra época. Parecería que estaría barriendo con todo, incluso con todo lo que él pudo haber escrito antes, ¿no? Ahora, si leemos con atención, vamos a ver que no es tan así. por lo menos desde mi perspectiva. También, la crítica de la razón dialéctica va a venir a sistematizar varios conceptos que van a ir apareciendo en los ensayos que Sartre le va a escribir en los años 50, al mismo tiempo en obras posteriores de Sartre como Saint-Genet, Comedian Timártir, vamos a ver el empleo de las categorías que van a aparecer en la crítica de la razón dialéctica, como también en la autobiografía, más el conjunto de autobiografías de Simón de Beauvoir, ya en las que vienen después de la década del 60, va a haber muchas categorías de las características de la crítica. Bueno, vamos a ir entonces, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, bueno, podemos pasar, vamos a pasar a algunas cuestiones que van a aparecer en cuestiones de método, ¿no? En este prefacio a la crítica de la razón dialéctica. Bien. ¿Está más que puedo agregar? Sí. Una cuestión histórica, ¿no? De cómo es el trabajo de Sartre. En los cuadernos de guerra, que son los diarios que él tenía cuando estaba movilizado y son previos a la segla nada, hay una nota que él hace que a mí siempre me sirvió como, no sé, como un valor heurístico, ¿no? Para interpretar a Sartre, que es cuando comenta su descubrimiento de Husserr, cuando en el viaje de Alemania y dice yo cuando leo un autor lo leo hasta agotarlo y eso significa un poco transfigurar sus categorías y superarlas a un pensamiento propio personal y creo en eso que dijiste de, bueno, a ver, ¿cuáles son los interlocutores que tiene que tiene Sartre? Más allá que, sí, yo estoy de acuerdo con vos, esa continuidad, hay mucho de Sartre de un pensamiento, uno lo podría decir pero en sentido positivo, ¿no? En mi opinión, parasitario, ¿no? que vos notás muy bien qué se pone a leer en una época, bueno, me pongo a leer Marx, me pongo a leer los textos de Juventud, El Capital, Engels y demás, y como de repente después uno agarra, aparecen esas categorías que las transforma, obviamente, si tenemos praxis, ¿no? pero está ese modo de trabajar que para mí es muy, muy Sartreana, ¿no? Si, en el Seyra Nada, en vez de Dasein, bueno, realidad humana, que es bueno, la traducción de Corban, es otra vez eso, ¿no? Como apropiarse de un concepto y después metamorfosearlo y aprovecharlo. Eso nada más. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, además me parece interesante, señalar a veces que hay autores, o bueno, también en el caso de Marló Pontí, ¿no? El tema de pensarlos como si fueran la traducción al francés de la fenomenología, sobre todo en los textos de los años 40, ¿no? Pensarlos como que fueran la mera traducción al francés de la fenomenología de Husser y de Heidegger. Sí, no, claro, es la idea de un pensamiento propio, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a comenzar con algunas cuestiones, con algunos puntos que aparecen en cuestiones del método. ¿Cuál es la finalidad en algún punto por la cual Sartre va a escribir esta obra inmensa? él va a señalar la... son varias cuestiones. Son varias. Por un lado, llevar a cabo establecer la posibilidad de una antropología que sea al mismo tiempo histórica y estructural, que aunque va a significar un desafío, ¿no? Porque al ser, estamos hablando del momento en que comienza a surgir el estructuralismo, pero las estructuras al mismo tiempo tienen que ser históricas, eso quiere decir que van a ser dinámicas, eso por un lado. Por otro lado, volver, que un punto está asociado al otro, es volver inteligible la experiencia histórica. la experiencia histórica hasta el momento, ¿no? En algún punto podemos encontrar ahí, y tomando esto que dice Adán, una razón un poco hegeliana, ¿no? Llevar a ser inteligible la experiencia histórica. Claro que vamos a ver cuáles son, van a ser las diferencias con, por lo menos con lo que Sartre entiende como es la perspectiva hegeliana. Para llevar a cabo esta posibilidad de intelección, de la experiencia histórica, lo que va a hacer Sartre es partir de una filosofía determinada. Esta filosofía es el marxismo. Sartre va a señalar que va a sostener que el marxismo es la única filosofía viva de nuestra época. Y va a sostener que una cita textual, una pretendida superación del marxismo no pasará de ser en el peor de los casos más que una vuelta al premarxismo y en el mejor el redescubrimiento de un pensamiento ya contenido en la idea que se pretende superar. Es decir, lo que va a parecer Sartre va a decir que existe nada más una filosofía viva por época histórica, va a dividir, claro, acá va a parecer todo muy dogmático o muy y es cuando quizás lo que puede avalar esta tesis del giro marxista o conversión al marxismo de Sartre como una cuestión. No digo que no haya una inclinación hacia el marxismo sino como pensarla de manera radical. Sartre le va a decir en cuestiones de método la filosofía moderna tiene tres momentos, un primer momento representado por Descartes y Locke que representa a la clase de la burguesía mercantil, un segundo momento que es de Kant y el de Hegel que representa la burguesía industrial y un tercer momento que es el del marxismo que representa a la clase en ascenso que sería el proletariado. Sartre va a definir a la filosofía ante todo como una abstracción hipostasiada del momento histórico. Voy a citar acá voy a hacer una brevesita en primer lugar la filosofía es ciertamente es cierta manera de tomar conciencia de sí de la clase ascendente y esta conciencia puede ser neta o confusa indirecta o directa en los tiempos de la nobleza de toda del capitalismo mercantil una burguesía de juristas de comerciantes y de banqueros algo captó de sí mismos a través del cartesianismo siglo y medio después en la fase primitiva de la industrialización una burguesía de fabricantes de ingenieros y de sabios se descubrió oscuramente en la imagen del hombre universal que le proponía el cantismo fin de la cinta esto lo dice muy al pasar ahora bien como fueron momentos superados las clases ascendentes se convirtieron en clases dominantes la nueva clase ascendente es el proletariado por lo tanto el marxismo va a ser la filosofía que exprese a esta clase ascendente por lo tanto va a ser la única filosofía verdadera de nuestra época claro pero vamos a ver algo son puntos que hasta el marxista más dogmático estaría de acuerdo sin embargo acá hay que tener en cuenta porque hay que estar habituado a la pluma de Sartre Sartre suele lanzar frases muy tajantes muy no decir esto bueno esto que acaba de decir del marxismo reduccionismo ya pasó el cantismo ya pasó el cartesianismo ya pasó el cantismo ahora es el marxismo y tenemos que volvernos todos marxistas hay que acostumbrarse habituarse a la pluma de Sartre por lo general estas frases tajantes fuertes son disparadores para ir pensando otra cosa porque ni bien Sartre le dice esto va a decir bueno el marxismo es la filosofía insuperable de nuestra época la única filosofía viva de nuestra época es el pensamiento el único pensamiento que puede dar cuenta de nuestro presente sin embargo el marxismo se detuvo el marxismo se convirtió en un dogma entonces ¿qué hay que hacer? revificar al marxismo en cierta medida se postula esta idea de marxismo como filosofía insuperable pero para después someterla a una crítica radical radical que tiene que ver incluso con con llevar a cabo una crítica en torno a los fundamentos mismos del marxismo e incluso ahora vamos a ver algunas cuestiones de decir bueno en cierta medida el marxismo nunca se pensó a sí mismo ni siquiera Marx lo trabajó de manera clara no se pensó en cómo se justifica a sí mismo digo esto no para demitificar algunas cuestiones que pueden aparecer que pueden aparecer al leerlo de manera superficial bien Sartre va a señalar que el marxismo se convirtió en un dogma y por lo tanto la tarea que él se va a proponer es llevar una crítica radical del marxismo entonces bien la tarea que se va a imponer Sartre va a ser la de llevar a cabo una crítica en el sentido kantiano del término es decir establecer los límites y alcances del marxismo es decir de la dialéctica materialista si Kant en la crítica de la razón pura lleva a cabo esta idea de establecer límites y alcances de la razón desde la propia razón lo que va a hacer Sartre es tratar de establecer los límites y alcances de la razón no en abstracto o no en general sino de la razón dialéctica propiamente dicha bien es interesante como incluso en los títulos tiene ese modo de ser parasitario vos dijiste el ser y la nada bueno nos remite a ser y tiempo o al comienzo de la ciencia y la lógica crítica de la razón dialéctica directamente a Kant es impresionante bueno ahí lo que va a señalar Sartre esto es importante es dos tipos de racionalidades por un lado la razón analítica que es la que da cuenta de los procesos de objetivación es lo que quizás podríamos encontrar un correlato con la forma en que comprende Hegel el entendimiento el entendimiento formal sería esta razón analítica que va a ser la razón característica propia del pensamiento moderno razón que divide separa es decir analiza es la razón característica de las ciencias tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales son es una razón que estudia los las objetivaciones lo externo es una razón que no totaliza no unifica no piensa los fenómenos de interioridad se sigue hasta acá esta sería lo que es la razón analítica para Sartre la razón dialéctica por el perdón la razón analítica no puede dar cuenta de la historia ¿por qué? porque la historia y esto es la herencia hegeliana y marxista es dialéctica no es mera objetivación sino que es un lazo entre lo subjetivo y lo objetivo la idea de contradicción en el sentido hegeliano y en el sentido marxista no puede pensarse desde la razón analítica sino que es necesario pensarlo desde una racionalidad dialéctica ahora bien la pregunta que se va a hacer Sartre es si es posible la dialéctica para que la dialéctica sea posible se tiene que poder demostrar que una negación de la negación es una afirmación se tiene que poder demostrar esto si no se podría si no se puede demostrar esto no es válida la racionalidad dialéctica no es válida la dialéctica ahora bien donde está el tema del porque uno podría pensar bueno si pero esto ya lo demuestra Hegel en la ciencia de la lógica sin embargo lo que va a decir Sartre es que se tiene que poder demostrar en el ámbito de la praxis no en el ámbito del mero pensamiento sino en el ámbito de la praxis donde ahí hay una discusión con el dogmatismo marxista claro que acá también hay algo ¿no? para señalar o para remarcar donde se inicia el dogmatismo marxista prácticamente con Marx no con Marx a Marx lo salvo a Sartre pero sí pero sí con Engels con Engels comienza el dogmatismo marxista sobre todo en su comprensión de la dialéctica esta también es una estrategia que usan otros autores que es la de separar a Marx y a Engels como no queremos caer en el dogmatismo marxista y hablar de una dialéctica de la naturaleza que termina siendo un monismo metafísico causalista mecánico lo que hacemos es diferenciarlos ahora dice claro como separar a Jesús de Pablo totalmente sí 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 Marx era bueno Engels hermanos claro sí sí bien incluso hay una en materialismo y revolución un ensayo en 1947 habla bien de Marx Sartre en ese momento pero dice hay una tarpilla de páginas muy graciosa dice bueno porque esto es lo que pensaba Marx y bueno pero claro llegó el momento del nefasto encuentro entre Marx y Engels porque ahí es cuando se va a decir ¿qué va a decir entonces Sartre con respecto a hay un problema que es el problema de la dialéctica materialista Sartre va a decir que la dialéctica materialista tal como es comprendida por la ortodoxia marxista que surge ya con Engels no es una no es ni dialéctica ni es materialista sino que incurre en un idealismo mayor que el que pretende superar claro tenemos el texto dialéctica de la naturaleza de Engels en donde lo que va a presentar Engels son cuatro primero un monismo metafísico la materia como fundamento y la dialéctica materialista va a ser comprendida a partir de leyes inherentes y universales de la materia misma todo el devenir histórico histórico y natural va a estar fundado en el movimiento de la materia que ya está determinado de antemano por estas leyes que son universales ley de la transformación de cantidad en cualidad es una de ellas esta ley de que la negación de la negación engendra esto que dice Sartre que se tiene que poder demostrar que una negación de la negación puede ser una afirmación lo va a establecer Engels como una ley natural me pueden pararme y pueden hacerme preguntas igualmente mientras voy exponiendo esto la idea es dar este pantallazo final para ir hacia la crítica directamente y leerla en conjunto por eso si quieren hacer alguna participación comentario pregunta siéntanse libres bien bueno si uno lee el prólogo o el prólogo de la introducción a la dialéctica de la naturaleza de Engels se va a encontrar con la tesis de la eternidad de la materia de sus leyes e incluso termina ese prólogo con la afirmación de la tesis del eterno retorno porque el universo podría perecer pero las leyes de la materia volverían acá pregunta Ander Ander Uriarte pregunta ¿por qué Sartre busca una fundamentación de la posibilidad de la dialéctica en la praxis considera insuficiente la fundamentación teórica de Hegel en la lógica? El tema ahí está en que no sé lo que estábamos diciendo antes Sartre la pregunta de Sartre es acerca de la condición de la posibilidad de una dialéctica histórica y la dialéctica histórica tiene que ser una dialéctica materialista en ese sentido tiene que ser una dialéctica de la praxis donde y acá ¿por qué toma Sartre le va a dar una fundamentación de por qué toma a Marx él va a contraponer en un momento a mí a ver tengamos en cuenta que son lecturas pueden a ver un especialista en Kierkegaard y un especialista en Hegel lo pueden refutar podrían refutarlo pero Sartre le dice lo siguiente el hegelianismo es la más amplia totalización en la historia sin embargo el hegelianismo lo que va a hacer es diluir lo particular en el movimiento universal del espíritu entonces ahí se aleja de Hegel Sartre y va a contraponer a Hegel con Kierkegaard en donde en Kierkegaard el existencialismo Kierkegaardiano lo que hace es tomar la insuperabilidad de la situación particular y del individuo el cual no puede ser diluido por el movimiento del espíritu entonces dice lo siguiente uno sería el pensar en Hegel sería el pensador de la totalización Kierkegaard el de la individualidad ahora y dice lo siguiente Sartre Hegel tiene razón contra Kierkegaard porque hay una totalización hay una totalidad donde se inscribe lo particular pero al mismo tiempo Kierkegaard tiene razón contra Hegel porque hay algo de insuperabilidad de esa situación particular que no puede ser reducido a el movimiento de la historia con mayúscula entonces lo que va a decir es y Marx tiene razón contra Hegel y contra Kierkegaard ¿por qué? porque el pensamiento de Marx totaliza de la totalidad unifica pero tiene siempre en cuenta lo concreto ¿se entiende? preguntó André no sé si pude responder tu pregunta o si quieres hacer algún comentario podés desmutearte y hablar lo mismo el resto después de bueno ahora bien Max no sé si leíste pero André dice que está sin micrófono por esto pide disculpas que no puede está bien está bien está bien vamos a ir vamos a ir entonces hacia la discusión con Engels una pregunta muy pues muy inocente porque pero soy bastante nuevo en el tema sartreano y muchas gracias por el por este curso Nietzsche en esta comparación en la que estabas planteando ¿qué papel juega para Sartre? Sartre en la crítica de la razón dialéctica no que yo tenga memoria no menciona a Nietzsche sé que él fue un ávido lector a fines de la década del 30 de Nietzsche en el serie no lo retoma que yo recuerde no lo retoma en la nausea hay una crítica a Nietzsche cuando dice que las cosas no existen por una voluntad de poder sino que las cosas existen por debilidad porque no pueden no existir así esto tiene una referencia con la cuestión de la factividad facticidad perdón citáis perdón hacer divulgación de eventos en este momento pero quizás está trabajando en eso y bueno yo voy a hablar desde Sartre pero son dos días de evento el 31 y el primero el 31 de este mes y el 1 de septiembre la primera noche son sartreanos y la segunda noche son bueno la gente que sí hace articulación de Sartre con Nietzsche y va a haber una una ponencia de este Luciano Dodizetti que va a hablar de de del ateísmo en ambos entonces a lo mejor ahí retomen las cosas que que sí confluyen de cualquier forma te paso por correo Francisco es estar en portugués perdón pero pero bueno es ya es la hora de los latinos poder hablar por lo menos del portuñol ¿no? por supuesto parece que va a estar interesante o sea la chica también que va que va a presentar junto con Luciano también investiga los dos entonces este es una buena una buena salida para tratar de pensarnos muchas gracias genial alguien más que quiera hacer alguna interrupción me están escuchando nada más a mí no es la intención de de este ciclo que se escuchan y que quiera preguntar o comentar algo yo recordando nada más el tema de Nietzsche me parece que se me fue se me fue ahorita el título el nombre del autor probablemente ustedes lo recuerden este texto del psicoanálisis perdón el psicoanálisis existencialista creo que se llamaba se me fue totalmente ahorita el nombre del autor lo busco pero sí recuerdo que ahí el autor constantemente si bien está explicando un poco la interpretación que tiene sobre esta sección del ser y la nada del psicoanálisis existencial constantemente hace algunas comparaciones con la filosofía Nietzscheana y él explora algunos puntos que le parece que son que parece que Sartre pues iba retomando de Nietzsche es muy digamos es una parte no tan importante del libro pero constantemente lo hace sí ahorita recuerdo necesitamos esta referencia sí sí yo tengo el texto también no hay ningún problema lo puedo compartir ahorita busco el nombre del autor y se los escribo en el chat para no interrumpir más pero bueno me venía a mí a la mente esa referencia bien entonces para ir concluyendo con esta introducción en la dialéctica de la naturaleza esto lo trabaja Sartre Engels lo que va a decir Sartre de Engels es que fundamenta que Engels fundamenta la dialéctica a partir de la observación empírica y de esa manera se descubre en la naturaleza las tres leyes fundamentales de la dialéctica es decir la ley de conversión de cantidad en cualidad y viceversa la ley de compenetración de los contrarios y la ley de que toda negación de la negación es una afirmación estas leyes se le revelan al investigador a partir de la observación objetiva e imparcial del mundo ¿qué les parece esto? ¿qué piensan en torno a esta posición de Engels? y además en Engels acá no hay una interpretación de Sartre porque yo lo trabajé en mi tesis de doctorado y lo hice explícitamente en Engels el sabio el científico descubre en la naturaleza estas tres leyes propias de la materia bueno según el pensamiento de Sartre eso es la razón analítica por un lado un sujeto que descubre leyes en la naturaleza inamovibles ahí claro lo que está señalando Hernán Serrati sí totalmente de acuerdo y eso lo va a trabajar Sartre hay una dialéctica en el conocimiento hay una dialéctica pero eso significa que la dialéctica es una relación entre interioridad y exterioridad entre subjetividad y objetividad que no puede ser reducida a una ley y Sartre dice lo siguiente la dialéctica no tiene más ley que la que se da ella misma en su propio despliegue ya la postulación de una ley universal que la postulación de una ley universal que descubro por medio de la observación empírica es la incurrirse un Sartre en el pensamiento clásico moderno que es pensamiento analítico bien continuo ahí Sartre ve un doble error por un lado proyectar sobre la naturaleza una dinámica propiamente humana y el otro hacer de aquello proyectado leyes inflexibles como las de la física newtoniana claro se replica el esquema de la física newtoniana el cual es propio característico del pensamiento científico moderno que tiene como fundamento la razón analítica no la dialéctica entonces el error de Engels es fundamentar la dialéctica en la razón analítica ¿se sigue? ahora bien la dialéctica tiene que fundamentarse fundarse en ella misma ese va a ser el gran desafío de esa razón dialéctica lo que se tiene que la dialéctica se tiene que dar un fundamento a ella misma que estaba perdón por interrumpir pero es que estaba pensando en un fragmento de la esencia de la manifestación de Michel Henry donde él trabaja el tema de la noción de distancia como el primer movimiento que no sería la distancia vista sino el distanciar que no tiene nada que ver ni siquiera con la cercanía o lejanía tiene que ver con esa una especie de poder de movimiento y me estaba resonando estaba digamos me recordó este carácter dialéctico crítico hacia lo que estaban haciendo los científicos pero bueno me imagino que debe haber un vínculo obviamente entre Sarte y Henry muy fuerte pero no todavía no lo conozco bueno Henry tiene una una obra muy voluminosa muy grande sobre Marx enorme yo la trabajé un poco claro esto de la distancia y ahí es donde yo creo que en la crítica de la razón dialéctica hay un texto de hay un texto que no me recuerdo del autor y lo trabajé Florence Cayemade no sé si la conocen que habla acerca de la pervivencia del método fenomenológico en la crítica de la razón dialéctica en algún punto este tema de la distancia distancia es porque hay una subjetividad hay un agente humano que puede establecer a partir de un proyecto libre la distancia entre algo que sea lo entre lo material no sino lo que hay es dispersión molecular va a decir Sartre Thais ibas a decir algo este me vino a la cabeza justo ahora en fenomenología ética y fenomenología estuvimos leyendo a Michelle Enrique este el libro que se llama justo lo abrí aquí del comunismo al capitalismo la teoría de una catástrofe y yo creo que bueno a mí me gustó yo nunca había leído o sea en verdad leído Michelle Enrique y sí me gustó bastante y yo creo que va más o menos en esto de bueno por lo menos Michelle Enrique hace la crítica de que tanto un lado contra el otro están enfadados a destrozarse y o seguimos pensamos algo a partir de ahora o volvemos a los griegos porque los dos experimentos van mal y yo creo que por lo menos yo sentí algo de la pegada sartriana en esto porque Sartre como que le abraza el marxismo pero dice pero tampoco tampoco o sea disculpad que te interrumpa Tais porque en un momento Sartre dice nosotros no somos marxistas en la crítica de la razón dialéctica dice porque ser marxista significaría adherir esto como un dogma no si continúa no incluso Sartre llega decir que ni marx era marxista que la cosa es que como que lo fueron como que comprobando a lo largo del tiempo y bueno ahora tenemos esto de la extrema derecha y la extrema izquierda pero yo o sea a mí me sonó mucho esto de que justo ambos fenomenólogos lo ven tampoco el marxismo es perfecto no también puede llevar a catástrofe también puede llevar y pero Sartre como que abrazándolo un poquito más aunque le criticaba por esto el nombre del libro o sea pero tampoco es que tengo mucha lectura en Michelle y tengo una amiga que si hizo su doctorado está haciendo su postdoctoral en él te puedo poner en contacto pero este ella no sabe mucho de Sartre entonces también tendríamos que dialogar mejor con ella bien alguien que quiera hacer un otro comentario si no andan los micrófonos pueden escribir tengo acá vio otro el chat bueno entonces vieron que ya es un problema situar la crítica de la razón dialéctica porque hay que dar todas estas vueltas para ver a qué es lo que está de qué va a hablar Sartre y por qué lo moviliza esta qué lo moviliza a escribir esta obra ahí lo que va a aparecer es que las principales características que va a tener la razón analítica son la de sostener los procesos de objetivación del mundo natural y humano las ciencias sociales hacen eso para Sartre que las llama disciplinas auxiliares y establecer leyes irregularidades irregularidades ahora bien la razón analítica cuando descubre leyes irregularidades lo que no trata es indagar acerca de la necesidad de esas leyes irregularidades ahora bien la razón dialéctica no es contraria opuesta a la razón analítica sino que la contiene y la supera en tanto lo que va a hacer es pensar volver inteligible la necesidad que hay en estas leyes esto significa no significa de ninguna manera que Sartre le niegue valor a la razón analítica ni intente refutar el método ni tampoco le niegue valor a las ciencias empíricas por el contrario las ciencias empíricas son fundamentales ya que van a incrementar los conocimientos sobre los hechos particulares el problema es que al estar disociado lo que Sartre llama el saber en la filosofía y las ciencias empíricas estos saberes particulares no tienen una articulación entre ellos ¿se sigue hasta acá? bien como dijimos antes la razón dialéctica tiene que fundarse a sí misma sin valerse de los criterios propios de la razón analítica entonces se tiene que demostrar esto que dijimos que la negación que no toda negación a ver una cosa para aclarar no toda negación de la negación conlleva a diferencia de lo dogmático Sartre dice no toda negación de la negación significa una afirmación pero para que haya dialéctica tiene que haber la posibilidad de que haya algún tipo de negación de la negación que sea una afirmación y eso tiene que darse en el mundo de la praxis para que la dialéctica haya casi materialista sea posible Francisco sí simplemente preguntar qué es cuando haces esa pregunta de qué motiva Sartre a plantearse una crítica de la relación dialéctica frente a la analítica cuál es esa característica bueno estoy preguntando lo mismo que la misma pregunta que estás haciendo pero por qué deja de lado o qué es cuál es la característica fundamental para decir si prácticamente todo es todo puede ser dialéctica no sé si me explico bueno no sé que a lo mejor estoy más bien reflejando la misma pregunta que me estás haciendo tú pero pero es saber cuál es la característica de eso que está intentando hacer Sartre cuál es la la clave o el aspecto fundamental para no para no estar haciendo lo mismo que hacía Kant por ejemplo en realidad hace lo que hacía Kant con lo que sería la razón para Sartre la razón pura sería razón analítica que es también a ver es más o menos lo que dice Kegel de Kant Kant piensa la razón pero la piensa desde el entendimiento lo que hay la movilización que tiene Sartre hay una sobre todo para hacerse esta pregunta es una preocupación que no es nada más filosófica sino que es histórica y política es que la historia se hace sin saberse no hay un saber de la historia porque bueno esta es posición de Sartre la historia solo puede ser pensada en términos dialécticos pero la historia se volvió perdón la historia no la dialéctica se vuelve un dogma está lleno de incongrues a ver quién sobre todo esto es responsabilidad del marxismo que se volvió un dogma lo que puede la filosofía que puede dar cuenta de la historia sería es aquella que tome la dialéctica materialista hay esto también materialista pero claro acá lo que hay una cuestión fundamental la dialéctica materialista tradicionalmente es la se comprendía como la dialéctica de la materia el movimiento bueno hay un texto yo siempre digo esto lo menciono cuando doy clases hay un texto yo lo tuve en el año 1951 pertenecía pertenecía a mi papá que era del partido comunista que se llamaba el desarrollo en la naturaleza y la sociedad era un conjunto de artículos soviéticos imagínense 1951 pero auge del dogmatismo y el texto comenzaba era un texto armado por distintos artículos hechos por especialistas comenzaba con la formación de las moléculas continuaba con la formación de nebulosas estrellas planetas vida orgánica y culminaba con la revolución comunista es decir y eso era la ciencia soviética y la dialéctica materialista es decir las mismas leyes que hacen que se constituya una molécula van a conllevan a la revolución comunista es así estaba el texto culminaba con la revolución comunista ahora claro cuando sabe que habla dialéctica materialista está hablando de otra cosa es la dialéctica que toma al hombre y ahí creo que está continúa la cuestión fenomenológica toma al hombre situado y en esa situación el hombre está envuelto en materialidad pero no niega el espíritu ni la conciencia todo lo contrario pero fíjense esto es muy interesante cuando Sartre critica esta dialéctica la naturaleza es la que habla engels claro engels que dice por ejemplo hay negatividad y positividad en la naturaleza o no va a decir engels y si como que no si hay polos positivos y polos negativos no hay polos positivos y polos negativos ahí ya hay dialéctica Sartre dice no no hay dialéctica porque no hay negatividad dos polos la diferenciación en realidad esto que llamamos polo negativo y polo positivo son dos positividades dos fuerzas contrarias pero no son negativas Sartre va a sostener que no hay negatividad en la naturaleza la negatividad la introduce el proyecto humano la conciencia lo que en el ser y la nada era el ser para sí en este punto me parece que es fundamental las continuidades entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica André Uriar te pregunta para Sartre entonces no habría una dialéctica en la naturaleza explícitamente dice que no no es que no habría si la hay no lo podemos saber por eso se trata de establecer los límites y alcances de la razón dialéctica decir que hay una dialéctica en la naturaleza no lo podemos está por fuera del ámbito del sábado porque eso implicaría decir que hay una negatividad en la naturaleza pero la negatividad es proyecto es teleología es conciencia tendría que haber una conciencia en la naturaleza para que haya una negatividad ¿cuál es la relación entre dialéctica y naturaleza? es la otra pregunta que hace André la relación es que la dialéctica incluye a la naturaleza en tanto la naturaleza es materialidad no hay a ver para que haya la dialéctica materialista significa la relación entre el espíritu la subjetividad el proyecto con la materia en la materia simplemente en la pura materia no hay dialéctica o si la habría no lo podríamos saber por eso la cuestión de la crítica en el sentido kantiano esto no lo podemos saber que es lo que hace Engel la dialéctica está inscrita en la naturaleza André no sé si respondí tu pregunta bien entonces solo para hacer un comentario conectando lo de la negatividad para que veamos justo lo que comentaban ustedes Maxi y Alan en el comienzo como hay una cierta continuidad en las obras de Sartre o sea es que ya leímos el ser y la nada y ya entendimos que lo negativo la negación la negatividad viene de la conciencia él no necesita parar y en verdad explicar todo esto al momento de hacer la dialéctica como que hay una superación en la ontología hacia la antropología si yo en algún punto creo que hay diferencias pero la ontología sartreana del ser y la nada se mantiene es un poco lo que da pie a la lo que sirve de fundamento a la crítica de la razón dialéctica son serían los fundamentos ontológicos siguen estando claro que ahí podemos igualmente es más complejo el tema porque habría una negatividad en la materia pero esa negatividad es ahí ya nos estamos entrando en una cuestión bastante compleja es cuando se trata de la materia trabajada entonces sería una hipóstasis de cuando empieza a aparecer cuando empieza a aparecer lo práctico y arte porque tengamos en cuenta que en esta obra también por eso la dificultad de la crítica de la razón dialéctica es que los conceptos van mutando no hay definiciones sino a ver esto que la materia no tiene negatividad perfecto lo acabo de decir en algún momento dice sartre pero cuando la materia es trabajada está cargada de negatividad y se vuelve contra los hombres la materia nos niega al hombre en tanto claro la materia no tendría por ejemplo la materia en estado prístimo puro no tendría por ejemplo una finalidad la finalidad la instituye el proyecto humano que siempre es un obrar de acuerdo a fines sartre le dice únicamente toda acción estereológica es decir apunta en el ser y la nada apunta un fin todo proyecto estereológico la praxis otra cosa interesante lo que en el ser y la nada se llama acción en la crítica de la razón dialéctica se llama praxis la praxis tiene una finalidad en la naturaleza no habría una finalidad perdón en la materia no habría una finalidad pero sí la va a ver cuando el hombre sella su libertad en la materia y entonces aparece el objeto trabajado y ese objeto tiene una una finalidad que se le impone incluso al hombre bueno pero ahí tenemos son textos y son conceptos que se van dando en movimiento después bueno para hablar de la dificultad de la obra también que tenemos cómo va mutando e incluso va a llamar Sartre a esta materia trabajada un objeto vampiro que le succiona la vida a los hombres y después con respecto a la crítica se van desplegando los conceptos porque es dinámico es una experiencia la dialéctica entonces no puede ser los conceptos tener una definición estática por otro lado podemos agregar en torno a la dificultad de la obra algo que muy para el que lo lee es muy difícil por ejemplo hay partes de la crítica que donde tenemos 200 páginas sin un subtítulo ahí Sartre se pone a desarrollar no un concepto sino a ver cómo se va desplegando un concepto y tenemos 200 páginas sin subtítulos Francisco sí perdón en esta parte entre la finalidad y la praxis este nombre que le da posteriormente a la finalidad cómo aparece en Sartre elementos como el gozo o el placer sin una estoy pensando yo es que vengo de estudiar sobre todo Levinas Levinas es fundamental el elemento del gozo no no alimentarse como como una finalidad sino casi que nos alimentamos por el placer que tiene alimentarse ese tipo de cosas entonces en Sartre todavía hay un peso o hay un más el peso dialéctico en este sentido o hay un elemento porque Sartre tiene unos estudios tremendos sobre las emociones también entonces tiene todavía ese peso dialéctico o hay elementos que no tienen ese peso dialéctico no tiene a ver hay dos preguntas en el bosquejo de las teorías de las emociones Sartre no es muy amigo de las emociones es muy crítico porque incluso cuando trabaja las emociones se trata como de un pensamiento mágico una respuesta mágica ah y Denise acaba de preguntar donde va a quedar cargado el video imagino que se sube a youtube así que después cualquier cosa paso el enlace y después esto de decir un fin en sí mismo en Sartre no aparece eso bueno muchas gracias a vos Denise por venir y buenas tardes y en Sartre no aparece eso porque lo que pasa es que hay una imposibilidad de realización digo siempre todo es proyecto a futuro eso está más trabajado sobre todo en la serie ganado ese fin cuando se cumple ya deja de ser el fin realizado ya pasa a ser pasado inmediatamente y el hombre siempre un proyecto hacia futuro no nadie más quiere preguntar algo hacer algún comentario gracias si quieren a ver digo dos cosas más y terminamos con esta introducción y podemos hablar entre nosotros bien esto para Sartre esto es fundamental en la naturaleza que esto también hay una diferenciación entre naturaleza orgánica y naturaleza inorgánica esta pura materia que es la naturaleza inorgánica solo hay positividad es el proyecto humano el que le atribuye la negatividad a algunos fenómenos entonces y ahí quizás se puede entender algo en tanto entender se puede comprender algo en tanto el fundamento es la negatividad la razón dialéctica va a ser una racionalidad de la praxis no es una racionalidad de la naturaleza sino de la praxis por eso se inscribe en el ámbito de la praxis la investigación científica por ejemplo es praxis frente al proceso cognitivo es dialéctico claro porque es un proceso fundado en la praxis y después entonces lo que se va a tener que demostrar es repito que hay una negación de la negación puede ser una asignación pero en el ámbito no del pensamiento especulativo la diferencia con Hegel sería por lo menos de la lectura que hace Sartre de Hegel no en el pensamiento especulativo sino en el ámbito de la praxis el hombre y si se tiene que demostrar si los hombres los seres humanos son seres dialécticos o no si quieren vamos eso es más o menos el marco en el cual se inscribe en la crítica de la razón dialéctica y algunas de las tesis que van a aparecer en cuestiones de método es muy darlo de esta manera parece suelen salir muchas cosas pero si nos detenemos mucho en eso nunca se llega a la crítica propiamente dicha y se culmina leyendo cuestiones de método nada más lo que pueden hacer los que quieran los que no lo llegan leer cuestiones de método porque a mí me interesaría para el próximo encuentro el viernes que viene comenzar a leer entre todos la introducción saco la versión castellana la introducción esto sería no hay que tienen como título tiene dos puntos el primer punto es dialéctica dogmática y dialéctica crítica y el segundo punto es crítica de la experiencia crítica son el primer yo diría que podemos llegar leyéndolo con atención deteniéndonos pensándolo estableciendo diálogos sobre todo por eso un grupo de lectura más que un seminario donde uno estaba hablando y explicando hoy sí quería situar el texto en sí creo que lo que se podría hacer es intentar llegar a leer en los próximos encuentros la primera parte que son casi 30 páginas que serían creo 10 puntos y quizás el año que viene se podría hacer lo mismo con la segunda parte para los interesados con la crítica de la experiencia crítica bueno me parece que la riqueza está en leer que leamos levantamos y pongamos en cuestión el texto más que haya alguien explicándolo sobre todo repito al ser un texto no solo difícil complejo y arduo sino poco trabajado yo no sé cómo es en otros países acá no se ve si quieren vayan hablemos en Brasil está Silvia si la conociste en los encuentros pero o sea que supiera ah bueno y Fernando Castal también que está con nosotros en el en el grupo latino pero desde la psicología yo creo que se ha perdido mucho bueno en Brasil por lo menos se ha perdido mucho la filosofía este trabajamos somos mucho más sartrianos en la psicología que la filosofía pero así pensar quién más trabaja en CRD creo que estos dos bueno Fernando porque le gusta mucho la teoría crítica y estas cosas y Silvia por lo de grupos procesos grupales claro bueno pero claro la psicología social quien toma Pillon Riviere toma mucho de la crítica de la razón dialéctica no bien pero comentarios pueden dejo de exponer yo para que hablemos y dialoguemos entre nosotros yo empiezo porque no me puedo callar con una pregunta volviendo a lo de la de la materia trabajada me pregunto si y hace tiempo que no que no he trabajado esta parte me pregunto si la materia trabajada no recibe algo de negatividad justo por ser trabajada por una conciencia claro si recibe negatividad y recibe sentido la materia trabajada por eso no esto de que estamos diciendo yo es un primer momento abstracto hay que tener en cuenta también que Sartre trabaja el método regresivo progresivo que va de lo abstracto a lo concreto y lo concreto es aquello que está dado a partir de las determinaciones históricas esta diferenciación la materia la hace no hay negatividad en la materia no hay sentido en la materia es el momento abstracto en el momento regresivo del método si se quiere ya con las determinaciones históricas la materia tiene negatividad y tiene sentido e incluso impone su sentido a los hombres claro es un sentido hipostasiado si se quiere y tiene una finalidad una finalidad que se nos impone a nosotros no se tomemos cualquier esto los argentinos lo van a conocer un mate esto tiene un sentido esto es materia de trabajar y tiene un sentido no es algo a lo que yo le doy un sentido Sartre no es subjetivista en este aspecto acá hay un objeto el mate que yo lo uso para beber esta infusión característica de la argentina no no el mate ya tiene tengo que absorber por la bombilla absorbo donde quiero por donde quiero el objeto tiene un sentido está impregnado de sentido por la parte cultural también o sea no solamente por la finalidad sino por el color la forma todos esos elementos que se le da claro si el color la forma las exigencias y los símbolos o no si por supuesto si todo eso claro está impregnado de sentido significa en una vida que incluso a ver esta metáfora del objeto vampiro es genial a mí me parece maravilloso el objeto nos arrebata nosotros creamos los objetos sin embargo los objetos nos arrebatan la vida porque el objeto tiene sus exigencias el objeto nos exige todos vivimos en alguna casa o departamento ¿no? bien que se nos presentaría desde una perspectiva subjetivista como un instrumento para que nosotros podamos dormir descansar cenar ¿no? cumple con nuestras exigencias bueno ¿hay que mantener la casa o no? la casa y es un ejemplo que da Sartre nos impone sus exigencias hay que pintarla hay que arreglarla hay que mantenerla entonces nosotros nuestra praxis se reduce yo ahora en este este año empecé a escribir un artículo sobre este tema que es la reducción de la praxis a la función nosotros nos volvemos nuestra praxis se limita a ser función de la materia trabajada a ver nosotros terminamos siendo herramientas para lo que son nuestras herramientas profe automáticamente se me viene esta frase del manifiesto comunista del hombre se vuelve un apéndice de la máquina pero quizás hasta extrapolándolo a la idea de mercancía y demás es decir ya siendo sujetado por la propia creación hasta incluso se me viene también la idea del petichismo de la mercancía en ese sentido como se se erige hasta por encima nuestro aquellas propias creaciones claro Facundo sí 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 totalmente nosotros nos volvemos una herramienta para la herramienta la práctica de la y si Sartre habla explícitamente de la máquina donde más se ve a ver claro que Sartre dice que esto se da siempre en la historia este proceso porque acá está pensando la racional histórica pero ya con el surgimiento de la máquina en el capitalismo la máquina nos nos designa nos determina nuestras funciones y claro tiene que ver con el fetichismo porque la máquina tiene vida pero una vida impostasiada sacada arrebatada de nosotros y por otro lado con la alienación es es la praxis enajenada a ver porque incluso toda creación humana termina todo objeto producto del trabajo lo que hace es adquirir una vida impostasiada nos enajenamos nos alienamos en ese objeto y el tema es cuando nuestra práctica nuestra acción se reduce a ser aquello que exige la máquina la función del operario de fábrica es algo mecánico pero el cuerpo y los hábitos tienen que adaptar a las exigencias de la máquina no es la máquina la que se adapta a nosotros sino nosotros la que nos adaptamos a ella entonces se reduce y cada vez se va la praxis que en el momento abstracto es proyecto libre transformación del mundo transformación del mundo en el sentido no hablo de una revolución sino de transformar el mundo o el objeto la materialidad circundante claro se ve reducida a responder a las exigencias de lo práctico inerte pero cada vez se va reduciendo más que la máquina terminamos siendo en algún punto el instrumento somos nosotros para el funcionamiento de la máquina también profe en lukacs en historia de conciencia de clase se me viene también este concepto de cosificación subjetiva y objetiva que a la que termina conllevando este concepto también de mercancía cómo empieza a operar hasta incluso en el propio hombre volviéndose una mercancía y también de alguna manera estando al servicio de sí totalmente claro y se limita tanto por ejemplo es importante ir viendo por ejemplo en una en una fábrica bueno a esto también yo me pongo a hablar de este tema me apasiona pero es muy interesante cuando se forman las estructuras colectivas que las estructuras colectivas en las estructuras colectivas no hay nosotros por lo general digo en términos arterianos el colectivo es una serialización de subjetividades una al lado del otro donde no hay nosotros no hay intersubjetividad y las estructuras la estructura colectiva por excelencia sería la fábrica en donde cada uno se aboca a que a su función separado del otro o sea puede estar al lado del otro pero está separado no hay nosotros en ese sentido claro está la cuestión y Facundo hizo referencia a Lukács y acá hay una pregunta y esto lo quería hacer André pregunta ¿Sartre establece algún diálogo con Lukács teniendo en cuenta que este último también indaga en una dialéctica materialista en historia y conciencia de clase? Bueno voy a decir algo el planteo de Sartre es muy similar en varios aspectos al que hace Lukács en historia y conciencia de clase pero en la crítica de la razón dialéctica a Lukács lo menciona y de manera crítica ¿por qué? porque no toma al primer Lukács de la década de los 20 30 sino que toma ya al Lukács del asalto a la razón el Lukács más dogmático en eso me parece que es Merleau-Ponty en cambio me parece más honesto yo soy muy sartreano pero me parece que en eso toma mucho de los planteos de Lukács porque incluso el tema de la crítica a Engels está presente en Historia y Conciencia de Clases donde dice prácticamente lo mismo que Lukács y no lo retoma ni lo cita cosa que sí hace Merleau-Ponty digo Merleau-Ponty porque es contemporáneo a Sartre ellos escribieron publicaban juntos los tiempos modernos sí lo toma al Lukács con el que ellos estarían de acuerdo el único Lukács al que menciona Sartre es al Lukács dogmático que critica al existencialismo en Asalto a la Razón ah y otra cosa fundamentado ya que hablamos de existencialismo ya que el marxismo entró en este estado dogmático en este estado de esclerosis ¿qué se tiene? ¿qué se debe hacer? bueno involucrar al existencialismo en el marxismo para de esa manera volver a revitalizarlo sacarlo no de su dogmatismo porque el existencialismo es la filosofía de lo concreto otra diferencia fundamental que aparece en cuestiones de método la diferencia entre saber e ideología el saber es la filosofía y el marxismo es el saber cuando Sartre habla de marxismo no lo habla en términos ideológicos ideología son sistemas de pensamiento parasitarios del saber que a veces están de manera marginal al saber y a veces en contra el existencialismo tiene para Sartre el estatuto en la crítica de la razón dialéctica de ideología no de saber pero es una ideología que debe ser introducida al marxismo para que éste vuelva a tomar lo concreto porque claro ¿cuál es el marxismo si no quedaría reducido a un proceso mecánico tesis antítesis síntesis ¿no? en donde no se enriquece la realidad sino que la aplasta la plana con tal que la realidad efectiva que la historia sea se amolde a su esquema ya preconcebido ese es el problema de la dogmatización del marxismo en ese sentido el existencialismo debe integrarse bueno en ahí Sartre hace una diferencia también entre el cierto existencialismo que estaba que nace estando en contra del marxismo en oposición y otro que es marginal paralelo ¿no? eso obviamente el paralelo es el de él ¿no? y que existencialismo debe inmiscuirse en el marxismo y el existencialismo sartreano ¿no? en algún punto y ahí está ¿no? de vuelta la relación entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica ese existencialismo que debe introducirse al marxismo es el existencialismo en gran medida del ser y la nada bien alguna pregunta no sé si respondí si te respondí Francisco y si le respondí a André esta relación con Lucas ¿no? bien comentarios preguntas ya podemos ya podemos dar lo digo el encuentro quedan 10 minutos sino dar por finalizar esta introducción a cuestiones de método porque me interesaría ya el próximo encuentro pasar a a la lectura de la crítica y lo leemos entre todos solo una preguntita adelantamos la lectura entonces la introducción las 30 páginas o como ustedes quieran como ustedes a ver en esto siéntanse libres y sin obligaciones si quieren leerlo léanlo yo diría a ver pero que a nivel de método de trabajo leerlo no traerlo leído está bien le digo como método de trabajo leerlo junto leerlo junto para ir discutiendo porque son son como son 10 puntos ¿qué libro sería? la José sería la introducción es a ver en la edición de Lozada empieza en la página 159 igualmente a ver el libro escriban ya pasé mi mail escribanme y se los envío en el pdf que es la misma versión que la que está acá así además entramos en contacto eh me parece porque son 10 puntos me parece que son buenos para también son 10 puntos programáticos no no son textos no son puntos donde acá ya tenemos por ejemplo lo abro en una página x y tenemos un párrafo que dura bueno hay un párrafo que va de la página 240 a la 246 no solo que no le gusta como esto es bien sartriano un párrafo que son 10 páginas si no le gusta poner el punto y aparte que no salió ahí hay mucho ahí paso mi correo ahí tienen mi correo no y también bueno eso tenemos nueve encuentros yo creo que con eso vamos a llegar pero es interesante esto detenernos e ir pensando en lo que estamos leyendo no que sea una exposición así rápida o para pasar me parece además que es algo que además de adentrarnos en una obra fundamental dentro de Sartre que tiene sus correlatos e importancia dentro de tradiciones como el hegelianismo el marxismo la fenomenología misma como que estaban presentes todas esas tradiciones de esta obra de esta obra de esta obra Gracias.